Soy Domingo, primero de octubre del 2023 Aquí en San Jerónimo de Plan Se viene realizando la gran fiesta de la institución familiar San Jerónimo de la familia Martínez Nuestro gracias a los mayordomos Miguel Martínez Y su hija Stephanie Martínez Así se viene desarrollando esta gran fiesta Con la gran banda Monumental Huancayo Y su hija Stephanie Martínez 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 ¡Gracias! 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 aquí se va a brindar el rico almuerzo ofrecido por los mayordomos de esta gran fiesta ahí ingresan todos los invitados familiares y también la campana para continuar la gran fiesta y 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 brindando el cariño de familiares invitados a los mayordomos a Don Miguel Martínez y a Estefana Martínez y 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